Cientos de peces aparecieron muertos en Ensenada, Bahía, La Ventosa, perteneciente a Salina Cruz, en donde hasta el momento se desconocen las causas exactas de este cocidio, aunque se presume que podría deberse a la contaminación que provocó la refinería, ingeniero Antonio Dovali Jaime, el día que se inundó. El director regional, pero ahorita no tenemos nada. Y vemos que en la región de los pobladores están bajando los choferes porque no les hacen caso, desde hace más de una hora. Ahí pacíficamente. Váyanse para la agencia, váyanse para la agencia. Por lo anterior, los habitantes de dicha agencia optaron por bloquear la entrada y salida de las unidades de la paraestatal de petróleos mexicanos en esta comunidad, al asegurar que la empresa ha hecho ido sordos al llamado de los pescadores y restauranteros de la zona, quienes se ven afectados con la contaminación del mar, pues nadie quiere ir a una playa pestilente a combustible, y donde los peces comienzan a parecer muertos y manchados de un líquido aceitoso. Pues queremos que nos limpien la playa, que nos limpien, porque al final de cuentas esto nos impacta porque la gente llega y el olor, la gente se va, la gente nos quiere, ¿cómo vamos a vender otro producto y no podemos ni pescarlo? Porque todo está muerto. Pero con eso, las gentes que se viven del camarón y del pescado, ahorita no pueden, no pueden quitar ningún producto. ¿Pero por lo que no los atienden o por lo menos... No, nunca, nunca nos han atendido, nunca, todo el tiempo nos tiene. Hace fue tres años creo la contingencia del derrame y fue que voltearon a vernos. Y ahora, por más que hablamos, perdimos y no... Pidieron a las autoridades tomar cartas en el asunto, pues temen que esta situación merme más su ya raquítica economía familiar. Por su parte, el delegado regional de Protección Civil dijo desconocer que podría ser la causa de muerte de los peces. Sin embargo, esperarán la confirmación oficial para conocer cuál es la causa de la muerte de la fauna marina en el lugar. No, mira, lo mismo, pero eso fue por las redes sociales, ¿no? Pero no tenemos nada oficial hasta que el sector salud nos venga a ver cómo está ese asunto. Puede ser que ellos mandaron gente para allá. Imágenes de Pablo Cruz informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.